¡Suscríbete al canal! ¿Cómo pensamos? ¿Qué tal su fin de semana? ¡Ay, todo muy bien! Muy feliz de estar con ustedes Otro lunes más Con Divinas y Desastrosas Aprovechando estos días de lluvia Para podernos quedar así Con el cafecito El noviecito Y el pan ¡Ay, sí! ¡Qué delicia! Muy feliz, muy contenta de estar aquí Como siempre Ya saben que Para mí el lunes es súper guau Y sobre todo Porque de día Divinas Y de noche Desastrosas ¡Ah! No, también de día Desastrosa Se vale todo el día De día y de noche Ok Pero, oigan Quiero contarles Que este fin de semana Estuvimos en la marcha LGBT Estuvimos haciendo algunas entrevistas Sobre la infidelidad Porque es el tema Del cual vamos a hablar La siguiente semana Así que no se lo pierdan Por favor, conéctense Pero, ahora sí Jess Cuéntanos ¿Quién es nuestra invitada? Bueno, bueno, bueno Les voy a platicar Que tenemos una increíble Invitada de honor Porque, bueno Increíble Es una mujer sigma Para mí Es un gran honor Poder presentarla Porque sabe Lo mucho que la quiero Es mi gran amiga Aparte de todo Y también quiero decirles Que gracias por existir Su carrera profesional Inició desde los siete años Como bailarina De ballet clásico Es egresada Del Instituto Nacional De Bellas Artes Bailarina de ballet También es coreógrafa Actriz Modelo Conductora de televisión En eventos masivos Se imagina Se mujerón Locutora Productora Directora Empresaria Conferencista Directora general Y socia De Especer Siente Piensa Expresa Ser Y también Es directora General Y socia Fundadora De Bute By Claudia Vega Entonces está con nosotros Claudia Vega ¿Cómo es? Ay, qué belleza Hermosas Muchísimas gracias Gracias por la invitación Me siento feliz Las escuché Y digo Es que ellas son las que me tienen que dar Una clase Ya no tenía el gusto de conocerte Pero muchísimas gracias Gracias a ti Gracias por la hospitalidad Y todo lo lindas que son Hermosas Desastrosas Y divinas Uno nace ya con eso O sea, qué se les Ya es natural Exacto Oigan, y hace un momento Les comentaba Que fue nuestra maestra Porque justo El año pasado Tomamos un curso Con ella Donde nos enseñó Hablar en público Este curso Se trataba de Para poder dar conferencias Y también traía Algunas otras cosas adicionales Que hoy La verdad Fue lo que nos da base Para continuar Y para estar aquí Ay, sí Lo hacen increíblemente Además, déjenme decirles Que nos regañaba Salíamos con colita nerviosa Ay, yo reina Llorando Una cosa espantosa Oye, no, ya Fuera de Guasa Si estoy canijona Sí No, ya, ya Ya Necesito que se A mí me dijeron que sí Bueno, llegó el otro día En esta más reciente generación Hay una mujer maravillosa También Cálida Una mujer muy talentosa Ya con muchas habilidades Y me dijo Dicen que eres bien Yo le dije Como Cabrona Tú puedes decir Ah, sí se puede decir Me dicen Dicen que eres una cabrona Le dije Que lo dijo Para irla a apuñalar Para irla a apuñalar Y me dice No, no Entonces nos reímos Muchísimo de eso Porque yo no pensé Que tenía ese concepto Que tienen ese concepto De mí Si soy exigente Pero pues es también A que nadie te está corregiendo Y te diga Oye, las manos Oye, piensa Que estás diciendo Oye, párate mejor Y entonces En el día a día No pasa así Y entonces yo creo Yo me sentí en algún punto Un poco vulnerable Es normal Pero dije Bueno, ya Aquí soy Tengo que ceder Y ella me va a guiar De manera correcta Y ya Gracias Dejé fluir Pero si eres muy exigente Y eso ayuda Sí, yo creo que ayuda Otra cosa También influye Mucho el temperamento Las coléricas A las mujeres Hombres coléricos No nos gusta Ser corregidos Nos cuesta muchísimo Trabajo Y entonces Y tienes una maestra colérica Entonces es estar ahí Y dale Y dale Y dale Y dale Porque el colérico Sí, soporta Todo lo que sea Soporta Aguántame Pero es tan chistoso Porque Sin embargo El colérico Que yo las veo Ustedes manifestándose En colérica 100% Son líderes Son mujeres Son hombres Que tienen un poder Bastante diferente A otros temperamentos No quiere decir Que los otros temperamentos Sean frágiles O sean malos No, no, no Todos son maravillosos Pero les cuesta mucho trabajo La corrección A mí me cuesta muchísimo trabajo Pero bueno Son cosas Con las cuales Tenemos que lidiar Por eso les pregunto Lo de los temperamentos Para saber No voy a hacer Que una de esas me peguen No, para nada Para nada Aparte A mí en lo personal A mí me gusta Que me tragan así O sea Sí Porque estás casada Con la excelencia Y dices Lo tengo que hacer De una manera Impresionante O sea que Bueno Eso lo puedo hacer Pero puede lograr Hacer mejor Oye Pero a ver ¿Qué tal su graduación? Estuvieron espléndidas O sea Yo es lo que les digo Soporten Soporten Porque a final de cuentas Pues tiene Sí, tiene un precio Pero va a dar unos frutos Maravillosos Se cosechó Sí Bajo la disciplina Bajo el orden Y ya cuando terminan Ay no Se veían gloriosas Una cosa Bien empoderadas Bien empoderadas Bien empoderadas Qué bueno que no dijimos pedorras Pero sí No, no, no Empoderadas No, no, no Oye, Yana Tú deberías de tomarlo Sí Ya lo sé Pensando Me falta vivir esa experiencia No, o sea No, por lo personal Sí te lo recomiendo Yo siempre por la vida Recomendándote Y digo Ay gracias Me encanta Gracias Total Así que los de live Les podemos dar información Sí Ay muchas gracias En verdad La van a pasar muy bien Fíjate que yo Todo lo que hago Todo, todo, todo Todo lo que hago En mi vida Tiene que tener Un dejo de diversión Si no, no lo hago Si no, no lo hago Lo hago Y para mí resulta Muy divertido No por como los estoy Este martirizando Que no estoy martirizando A final de cuentas Pero Pero hay un Hay un Elemento maravilloso Que digo Si Si a esto Que le pongo Tanta pasión Que me gusta El divertimento está En ver Cómo se empiezan A desarrollar Cómo empiezan A desarrollar A someter a esa mente Decir lo tengo que hacer Me tengo que comprometer Tengo que ser Y tengo que Lograr Obtener Una comunicación Asertiva Pero con excelencia Eso para mí es muy divertido Porque digo Mírala Mírala Valio la pelada Es divertido Es divertido Como cuando hago teatro Que me toca llorar Yo me divierto Si no hay diversión En lo que hago No le entro En verdad Práctico Práctico Divertido Y mágico Ay Sí Había antes Hace muchísimos años Ni nacía Que había Que decía Mágico musical No sé Comedia mágica musical Ay no no Qué cosa tan horrible Pero sí funcionaba Era un gag Que funcionaba Sí Pues bueno Pues mira Claudia Para comenzar Queremos que nos cuentes Cuál es el próximo proyecto Que tienes Sabemos que vienes De terminar una obra Una obra de teatro Magnífica Que andas toda emocionada Pero esa emoción Sabemos que se la vas a poner A lo que sigue Entonces cuéntanos Totalmente Qué viene Mira Terminé Células Rosas Una obra de teatro espléndida En donde te da la oportunidad A nosotros como actores Creo que a veces Ya después de que llevas Un ratito trabajando Dentro de los escenarios Hay un día En donde puedes decidir Qué hacer Al principio necesitas Empaparte de todo Que si te dan comedia Que si te dan de mujer Dama joven Guapa Sexy Que si de repente Tienes que hacer Una prostituta O que si tienes que hacer Una loca O que si tienes que hacer Pues lo aceptas Ay lo que venga Lo que venga Me estoy empapando Pero hay un día En donde puedes Decidir tus personajes Ya tienes Un nivel de madurez Actoral En donde dices Este va a ser el personaje Que todavía me va a hacer Crecer más Entonces cuando Cuando me presentan El personaje En si la obra Dije Si Si lo hago Si lo hago Me gusta Porque va a haber Un lucimiento Como actriz Y hay muchos matices Vuelve a ser divertido Tenía que ser divertido Si no Si no No le entro Entonces Pues resultó Una gran temporada Parece que no va a terminar Ahí Porque nos están solicitando Que hagan la obra Muchísimo más amplia Está bajo la dirección De Héctor Cruz Bajo También Él fue el autor De la obra Es un hombre Es productor La verdad Súper talentoso Y que la mayoría De las veces Siempre me está invitando Estoy feliz Ok Terminamos Con células rosas El día de ayer Y ahorita Estoy muy bien proyectada Con artist community Comunidad de artistas Estoy No bueno Así O más feliz Fíjate que es algo Que Que he querido desarrollar Desde hace muchísimos años No es una idea De hace dos meses Para acá No Siempre lo he intentado He tenido talleres En donde he dado Actuación He hecho colaboraciones Con muy buenos amigos Amigas Vamos a hacer esto Y vamos a hacer lo otro Pero creo que es la primera vez Que lo hago Más formalmente Entonces Si estoy muy entusiasmada Estoy invitando a gente Hermosa Talentosísima Que seguramente Nos va a dejar Un muy agradable Sabor de boca Porque Nos va a estar nutriendo En muchísimas áreas Que necesitamos Nosotros como artistas Ahora A ver Espérame Que es artist community Sí Estoy interesada En estar preparando Artistas Cantantes Bailarines Actores Caracterización Escenografía Todo lo que venga Para poder tener Una mejor preparación Entonces solamente Ellos son los que van A participar Eso quería preguntar Alguien Común Y corriente Dentro de ti Ok Jess Es una artista Yane Eres una artista Mi amigo Allá En cabina En producción Es un artista Pero a veces No lo desarrollamos Fíjate bien El entrenamiento Que tú recibes Cuando estás empezando La carrera Como artista Porque es una carrera Es una carrera Ay no Vas de hobby Ay no ¿Qué te pasa? Es bien complicado Complicado Y regresamos A la diversión Entonces Es Por ejemplo Tú eres Empresor Empresaria Ok Tenemos aquí A un médico Y aquí tenemos Una nutrióloga Vamos a ver Porque es que Muchas veces No alcanzamos Nuestras expectativas Llega a suceder Cuando tú Te metes Te sometes A un entrenamiento Artístico Como actor Como cantante Como bailarín Vas a tener Un dominio Absoluto De tu vida ¿Por qué? Porque el actor Tiene que estar gestionando Constantemente Con las emociones Lo que convence Al mundo Son las emociones Teniendo un buen contenido Esto lo vimos En Spencer Pero ahora Increíblemente Te das cuenta Que las emociones Si tienen que ser Gestionadas No te quedas A la deriva ¿Y cómo tienen que ser Gestionadas Primeramente? Por ti Te da un abanico De oportunidades Ser actor Porque vas a interpretar Diferentes vidas Y al estar Interpretando Diferentes vidas Te tienes que adentrar En la vida De todos esos Diferentes personajes Entonces Te da una amplitud De conocimiento De cultura Y vuelves a gestionar Con tus emociones De manera maravillosa Digamos que eres abogada Ah, sí, cierto Sí Puede suceder Que esto esté Lidiando ¿Por qué? Este cliente Porque ya tuviste La oportunidad Tú como actor De ponerte Los zapatos Realmente De ese cliente Y no solamente Por lo que te esté Platicando Sino por Todos los instrumentos Que tú has Arropado Durante algún tiempo En entrenamiento Eres compasivo El actor Siempre Tiene que ser Compasivo Tiene que estar Del lado De su personaje Entonces Su corazón Ay, yo sé Ay, está tan mala Que fue en clase Pero tienes Que tener Una justificación Siempre Si es un asesino Por algo fue asesino Claro Entonces tienes Que ondear En todos estos Antecedentes Dentro de tu personaje Tanto socioeconómico Emocionalmente ¿Por qué vestía De tal manera? Si tuvo Un evento Un evento Emocional O un accidente ¿Por qué es que Ahora Se presenta De esta manera Tú Como actor Y tú le das Toda esa creatividad Tú tienes que ser Resolutivo Arriba del escenario Y la gente No sabe resolver La gente Entra en paz Ay, ya Se fue la luz ¿Qué haces? Sacas unas velas No sé El encendedor Algo Y el actor Se convierte En alguien Resolutivo En las vidas De todas Las interpretaciones Que le tiene que dar A diferentes Personajes Entonces Amo, amo, amo Y te estoy hablando Nada más de dos Tres detallitos Pero es impresionante La manera Como realmente Puede seducir Al mundo En buen plano No, eh A llegar Ella Eliaza Con los clientes Voy a llorar Con ellos Luego, por ejemplo El canto Tú sabes Lo que es cantar Muchas veces Ay, pues yo ya estoy Arriba del carioca Y sí Y la madrida Bueno, ok Y para los que no cantan Ni canta nadie En la regadera ¿Qué pasa? Ya lo sé Pues es el momento Es que tú De que se De que se quieran Preparar Te voy a decir Mira, ya vimos Lo que te da La actuación Te estoy dando Nomás tres puntos Ok Porque si no Pues aquí nos pasaríamos Todo el tiempo Y no vamos a A continuar Con la entrevista Exacto Pero por ejemplo En el canto Cuando entra Un profesional A cantar Entra seguro Ya sea que Entre con una voz Media O una voz baja Pero tiene el conteo Perfecto del compás Eso te da mucha seguridad Ese entrenamiento Para saber que tienes Que entrar en ligero En grande En creyento Este Acresentando muy bien Tu voz Los resonadores Estampar Tan perfectamente Bien instalados En un cantante Que le da mucha seguridad Además el miedo Vences el miedo Cantar es de valientes Actuar es de valientes Entonces empiezas A derribar Muchos fantasmas Que no te permiten En determinado momento No actuar Ser como deberías de hacer Como deberíamos de ser En la vida Te digo también Dos puntitos Que te estoy dando Y ahora vámonos Con la danza La danza Te provoca Una seguridad En el espacio Si yo estoy aquí Sentada Yo estoy segura Yo no me importa Que me mueva De tal Mi expresión corporal Está al 100% Pero no porque Tenga que ser Actuada Simplemente porque Hay mucha seguridad En los movimientos Tu expresión corporal Si estás En una sala de juntas Si te encuentras Arriba de un escenario Si realmente Quieres ser Un excelente Conferencista No le tienes miedo Al poderte mover Sabes en que momento Te tienes que quedar Bien cimentado Y en que otro momento Te puedes ir hacia la derecha Hacia la izquierda Y ser feliz Aprovechas Todos los espacios No le tienes miedo A bajar Y hablar con el público Saludarlo Y te regresas Y eso te lo provoca La danza La expresión corporal Entonces estoy muy emocionada Porque Oye Te haces artista Chicle y pega Yo creo que así puede ser muy bueno Porque En el mundo de los negocios Que yo tengo un negocio ¿No? Te da tablas Para estar con un cliente Claro Y también visualizas a los demás Porque Si ves a gente Que puede tener Puede ser muy buena En lo que hace Pero no te transmite Esa seguridad Porque la ves insegura Lo ves inseguro Y entonces esto Si te puede ayudar Para el día a día Inclusive presentarte Con tu gente ¿No? Total Hay muchas personas Que dirigen un equipo Y eso les va a ayudar La verdad es que si Te va a potencializar En todos los aspectos Que muchas veces Tú puedes ser un excelente Conferencista Ojo Muy bueno Y estás arriba O estás en un programa De televisión O estás tal y tal Hay una gran diferencia Entre un speaker Y un artista Un actor Ok La gente a veces me dice Ay es que te escuelas Son lo mismo Le da Me da una cosa así Te sale el colérico Que llevas Si nos comunicamos De las dos maneras Pero en uno Tienes que ser Netamente Fiel a ti Que es el speaker Y en el otro Tienes que estar Viviendo en una ficción Con tus emociones Por supuesto Entonces ahora Imagínate la fusión De las dos cosas En las diferentes áreas Que tú te puedas Querer pronunciar En la vida Creo que es una gran herramienta Artist community Y bueno Y también Otra vez Nos tenemos que divertir Nos tenemos que divertir Yo quiero ser villana Porque no me gustan Las princesitas Mira aparte las villanas Salen con los más guapos Traen las mejores bolsas Le regalan coches Se las llevan de viaje Hacen unas cosas maravillosas Que no podemos hacer Digo Ay que aburrido Buenas lloronas María Magdalena Pero ahorita nos vas a contar También en donde estás Para que la gente Pueda contactarte Y pueda Buscar Y tenga acceso A estos cursos Pero ahorita Vamos a empezar Con la dinámica Y con la entrevista Ahora sí Ok Antes de iniciar Quiero dar las gracias A mi princesa Que está del lado izquierdo Que seguramente Para ustedes Es derecho Jess Guerrero Te amo con todo mi corazón Una alumna preciosa Talentosísima Y que además Me estás apoyando muchísimo Para poder realizar Este sueño Que parecía Que no llegaba Por cosas que haces Uno Pero ya llegó Y gracias Gracias por tu apoyo Jess Lo haces increíble Gracias 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 Oye Bien Ok Estoy lista A ver Estoy lista Ok Te voy a platicar Un poco Cuál es la dinámica Allí está Ya saben que estamos Aquí en vivo Y estas cosas pasan Se nos fue un poquito El audio Denos oportunidad Y ahorita lo reactivamos Listo Ya estamos todos Ahora sí De regreso Les comentaba ¿Cuál es la dinámica? Vas a sacar un papelito Hay varias preguntas Las preguntas Son de todo tipo Bien Así que vamos a escuchar Lo que no sabemos De Claudia Vega Me encanta De una vez Empezamos con la primera Ok Le echo Le echo meneada Como que si uno supiera Que si la de arriba Es la más difícil Vámonos Ok Y vamos a abrir Cuál es la raíz cuadrada De ¿Cuál ha sido tu momento Más incómodo En la televisión? Híjoles En el cine Te voy a decir En el cine Que es Lo mismo Estar frente a cámara Tuve una escena Muy dura Con un compañero En donde pues Estábamos en pelotas Textualmente O sea Si había Este trajecito De baño Y X Entonces El cuate No pues ya la traía Ah Si Y me quería ensartar Ah caray Si en la vida real Estando en escena Con compañeros Del staff Y todo Fue un momento Muy incómodo Muy desagradable Muy desagradable Y que haces En esa situación Te sales No me la pasé fatal Me la pasé fatal Pero aguantaste Yo era muy joven No pues obviamente No dejé que ahí No pero bueno Te quedaste ahí pues Me refiero O sea con la escena Y aparte me decía Porque no había No traíamos micrófono Solamente se tenía que ver La escena ¿Me entiendes? Iban a meter música De fondo y todo Y me estaba diciendo Unas cosas muy desagradables Ay Muy desagradables No la pasé nada bien Nada 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 bien Un compañero Que ya ni está en el medio Bendito Gracias a Dios Si Si Pero si Yo creo que han sido De las cosas más incómodas Que viví frente a cámara Que difícil ¿no? Que te voy a decir algo Es normal Porque es parte De la naturaleza Del hombre Está teniendo A una mujer cerca Es parte Yo eso Lo entiendo Lo que no podía entender Era que el cochino Me estuviera diciendo Cosas ya fuera De contexto Del personaje Era una escena Muy Muy canija Yo estaba iniciando Carrera Si estaba muy sacada De onda Él también era chavo Pero Él se lo tomó en serio ¿Me entiendes? Y si No, no, no Muy sucio Que se vea súper real No No Muy sucio Porque aparte Me decía cosas Muy Muy fuera de Sí Que yo era una Ta 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 O sea No No Pues no No se vale Sí Sí Muy feo Muy desagradable Ok Vamos con la siguiente Ya saqué yo una por ti Ok Chicas me ayudan a sacar también una Este no Este ya lo dejamos acá ¿Verdad? Sí Que no se revuelva ¿Cuál ha sido el reto más difícil que tuviste que superar para poder convertirte en conductora? Ay no, este fue buenísimo Es que de chiquita todo te pasa Cuando estás joven empezando la carrera Dices que cosa tan espantosa Fíjate que había hecho yo un Yo ya estaba en el CEA En el Centro de Educación Artística de Televisa Entonces hicieron una convocatoria Para ser conductoras de un programa que se llamaba X-E-Tú con René Casado Ustedes nuevamente Porque ustedes son de Bad Bunny para acá Ay no, no, no Ustedes son de Bad Bunny para acá No te lo manejo No te lo manejo No te Ellas no me lo manejan No me lo manejan chicas Pero bueno ¿Qué es eso? En aquel entonces era un programa súper súper exitoso Total que yo entré haciendo casting como actriz Porque de eso se trataba O sea era una escena con Gonzalo Vega preciosísimo Que fue mi padrino en ese momento Y pues que crees que a mí siempre me ha gustado la actuada No me gustaba ser conductora Pero cuando la empresa Aparte es tan complicado poder tener oportunidades Ay si uno empezando Ay no, yo no A mí no me la des de conductora Porque no me gusta No, pues agarra la oportunidad Y entonces me dijeron Oye pues viene el casting Y vamos a ver si queda Si todo Y dije va Pues de todas maneras hice mi casting Que era programa en vivo Y todo padrísimo Y que quedo como conductora titular Entonces Por eso les digo Es muy diferente actuar a ser speaker Muy diferente Aunque las dos comuniquen Llego el lunes Me dicen yo gano el viernes Y el lunes yo ya estoy con mi vestidito Un copete que se usaba al aire O sea no, no, no Durísimo ¿Te estuvo así? Y ahí voy saliendo No corro con mi copetazo Y en eso me saluda mi compañero Que es Lo vuelvo a mencionar René Casados Pues vamos a darle la bienvenida Nuestra Claudia Vega Me quedé muda Y los pies Y las piernas O sea gracias a Dios Llevamos una falda azul Así muy muy ampona Pero yo estaba temblando Te temblaban las piernas No hablé nada No hablé nada Viene el Me rescató mi compañero Viene el corte comercial Y entonces en eso El productor Me gritó de adentro de cabina Foro 2 Programa en vivo Público Y empezó a decirme Así No puedo decir las groserías No me gustaría Aunque sea grosera Pero me decía Claudia Vega Chile y tomate Enfrente Del público Él también perdió Todos los estribos Seguramente Pues estaba Pues mal ¿Por qué me ponen esta? Y el público Me empezó a buchar Y me hacía así Fuera Fuera Y hacía así Los dedos hacia abajo No fue muy desagradable Yo creo que ha sido La sensación más espantosa No cumplía Ahí estaba cumpliendo Mis papás firmaron Una responsiva Porque estaba a punto De cumplir 18 años Estaba chiquitita Entonces sí Si te digo Que eres chavita Nos pasa todo Pues sí Pues sí Nos pasan muchas cosas Entonces sí Yo creo que ha sido El momento más incómodo He vivido muchos Pero sin duda alguna Pues tu corazón Todavía es de pollo No estás madura No tienes Esa inteligencia emocional Que puedes Ya te puedes rescatar En tiempo más avanzado ¿No? Pues sí Sí, no estuvo padre No, no, nada feo Listo La siguiente pregunta es ¿Alguna vez te has besado Con un actor Que le oliera la boca? Ay, sí No, qué cosa Dios mío Queremos nombres ¿Pero nos puedes decir Quién es? Sí No, no, no No, no les puedo decir El nombre Pero mira La primera vez Que me sucedió Porque aparte Pues sí Pues son compañeros Preciosos A los que amas Y muchas veces Pueden tener un problema En el hígado Sí, estomacal Una mala digestión Sí, no le puedes decir así Entonces yo creo que Nosotros como actores Tenemos que ser Lo suficientemente Inteligentes Para poder dar Ese saltito Sí, le he estado Oliendo Pues nada más Tantito, ¿no? Una Una mentita Así como que no venías No venías preparada No, no, no Porque ahí viene La escena de eso Y no vaya a ser Que a mí me huela Entonces te parece Que estemos en el mismo humor Sí, porque no sabes ¿Sabes qué? Entonces sí Si así En aquel momento Lo manejé Yo creo que Sino inteligente Con un poco de prudencia Porque también a ti Te puede oler la boca Entonces lo que hacía Pues ya viene la escena De besos ¿Te parece? Nos lo echamos Perfecto Y ya Quedábamos muy bien Me encontré unas pastillas Tú una y otra Sí, ¿sabes qué? Casual Lo que hacía Para que no se viera Evidente Le decía Ya nos tenemos que No voy a hacer Que me huela la boca ¿Qué tal que olamos igual? Ya él le ensartaba La pastilla Oye, tú dos Yo uno No venía preparada Pero aquí está Todo el paquete Pa' ti Nos los amamos Ahorita Ay, no Sí, sí me pasó Sí me pasó Sí me pasó No seguido Pero sí Creo que todos nos cuidamos La mayoría de De mis compañeros Hombres y mujeres Siempre que tenemos Una escena Bueno, a menos Que sea un marranazo O una vieja Que no sale Valga, ¿no? Pero creo que siempre Tenemos esa prudencia ¿No? De el enjuague bucal Y te avientas Muy bien Sí, sí, sí Se intenta Se intenta Y te pones de acuerdo Antes con tu compañero También Oye, ¿qué? ¿Nos lo damos de aleveras? ¿O así nada más? O así Ah, no sabía Sí, sí, sí ¿De veras? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Oye, ¿y si te gustaba? ¿Qué decías? Ay, vente para acá Pues si te gustaba Pues yo creo Yo creo que las novelas O sea, en sí En sí No quiero ser irresponsable Con lo que voy a decir En este momento No Porque ni los actores Ni las actrices Estamos Para estar Utilizando Las escenas de amor Y quererte enamorar De la gente A final de cuentas Pero pudiera llegar Pero sucede Sí ¿Qué tal que te guste? Ay, no machas Te ponen a Al George Clooney O al Tom Ay, ¿a quién no? Yo sí le daría Un beso Ni siquiera le diría ¿Te parece que actoralmente? No, yo sí se los amo Te entrego el tesorito Sí, te entrego el tesoro No Pero sí Actores que después de novela O película Terminan ya Sí, terminan Pero al año Se divorcian Pues sí, mira Hay de todo Creo firmemente Sin ser irresponsable Quiero regresar A lo mismo Cuando tú tienes Una pareja Y te encuentras En un proyecto nuevo La mayoría de la gente Sobre todo Los protagonistas Es gente muy bonita Y todo el cuadro de actores Si estás en cines Si estás en televisión Sobre todo en televisión Es gente muy bonita Físicamente Es muy fácil Que te llegue a gustar a alguien Pero si tú estás Muy bien cimentado Con tu pareja Y tu pareja Tiene que ser maduro Por supuesto Madura Para que Cuando vengan esas escenas Tú las puedas hacer Con toda la confianza Y obviamente Hablas Y le tienes que dar Esa confianza A tu A tu pareja Decir Oye, no pasa nada Si quieres Vente Vamos a ver la escena Y este Ya está en ellos Si los quieren soportar O no, ¿verdad? Pero Si es una gran alcahueta Si es muy alcahueta ¿Por qué? Porque vas a tener acercamientos Y si te gusta Y estás soltero Y todo Pues ya se dio el macho La verdad Y aparte No es de que te tengan que decir Ay, le invito a salir O no No, pues tienes que besarla Se ahorran ese paso Por eso te digo Que puede ser un alcahuetismo Precioso y maravilloso Pues sí Ahí ya no te queda Y tienes que verlo Al día siguiente En el llamado Entonces Lo que fluye aquí Sí, dices Qué padre Ya ayer me besé Veremos qué pasa hoy ¿No? Sí Ya nos conocemos Y hay muchos momentos En donde puedes platicar El actor Creo que somos personas Bastante Bastante libres de pensamiento No libertinaje Que quede claro Hay de todo Como en todos los rubros Sí Así somos La mayoría de las veces Es gente muy real Es gente que se adentra mucho Con las emociones Que no le tiene miedo A expresarse Por lo mismo que hablamos De tantas oportunidades Que tienes de estar improvisando Con personajes De estarte adentrando Entonces eres muy compasivo Siento que el actor Es muy compasivo Y dentro de eso Puedes seguir escudriñando Mucho en la emoción De tus compañeros Entonces ahí haces un caso Y me mire Qué bonita Qué bonita Porque te abres Porque eres libre Hay mucha libertad Están en el mismo mood Sí, sí, sí Si no le tenemos miedo A muchas cosas Habrá quienes sí Yo no puedo generalizar Pero la mayoría de mis compañeros Que son con quienes he ido A lo largo de mi vida Somos muy sueltos Vamos Eso Sin tanto fingimiento Sí Ok Muy bien Vamos por la siguiente La siguiente pregunta Que va como que en el mismo mood Ok ¿Has salido con dos personas Al mismo tiempo? Ay, sí Claro Pero cuéntanos ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué gusto? ¿Y qué gusto? ¿Era uno formal Y uno informal? Dos informales Mira, sí lo he hecho Sí lo hice Ahorita en la actualidad No Pero si no tienes compromiso Con nadie ¿Tú estás en casting? Caray ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, estás en casting O sea, yo no me estoy besuqueando con este Y me estoy besuqueando con el otro No Yo beso ya ahorita en la actualidad Con el que realmente me raya la vida Entonces voy a dejar ya atrás Con los que estaba saliendo Pero uno tiene que estar en el casting Ok Entonces, sí, no Vamos a ser muy claras No salgo con dos personas Que me esté besando al mismo tiempo No Pero sí salgo a hacer mi casting Pues sí, no hay exclusividad A ver qué ofrecen A ver qué ofrecen A ver O sea, ya cuando estás Ya estás así Y te voy a hacer una cosa Yo sí soy muy de que Ay, no No le voy a decir eso No tenemos compromiso, ¿eh? Aquí todo mundo Sí Ni siquiera lo tienes que decir A estas alturas del parque Ya se sabe Ay, ya O sea, ya parece que le voy a decir Oye, pues fíjate que estoy saliendo con alguien más Si me lo pregúntame Si sales con alguien más ¿Algún problema? Eres mi novio Ya nos gustamos Ya vino la química Ya nos dimos los tesoros Pues no Entonces, ¿por qué no voy a salir con más gente? Pero ya una vez establecida en una relación Ya no, por supuesto Ok Se quitan los regalitos Muy bien Vamos por la siguiente ¿Me ayudas a sacar otra? Preguntita, por favor Si son cositas que nos estás contando Los secretitos, ¿eh? El chismetito Oye, sí llevan carnita, ¿eh? Ah, no, le tocaba a Clau Pero bueno, a ver Ah, ok ¿Con qué personaje famoso no volverías a trabajar? ¿Y por qué? ¿Con qué personaje famoso no volvería? O actor, más bien sería, ¿no? Sí Ay, ¿sabes? No No me llega a Sí puede existir, ¿eh? Que quede claro Pero no lo tengo en la mente Porque sí lo he llegado a pensar Pero no Hay cosas No sé si a ustedes Y no quiero ser polite en este momento A mí hay cosas que me suceden Y que las borro Estoy preparada para poder borrar eventos Que me dañaron Pero me quedo con la lección No te puedo decir así rápido tal Seguramente lo dejé Ah, sí, ya Ya, ya sé Un director Hijo de su pinflor Y del hijo de... ¿Por qué? Qué asco Dios mío No voy a dar el nombre No voy a dar el nombre Fue hace aproximadamente unos dos años Qué malo Qué malo Qué mala leche Me trató muy, muy, muy mal Yo no volvería a trabajar con él No tengo ni siquiera Y te lo digo No me acuerdo el apellido No me acuerdo el apellido, ¿eh? Neta Pero sí Hay gente que sí trae problemas Y no le gusta No le gustan muchas cosas de las mujeres Ay, no, no, no Sí, no Trae unos problemas Quisiera ser más mujer que uno Pues no, así naciste, compadre O sea, ¿qué hacemos? Ay, sí, sí Tengo lo que tú no tienes, ¿eh? A por eso te mía No, 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 no Una cosa así muy desagradable No me acuerdo Te juro que no me acuerdo del apellido En verdad, créemelo Y no es porque Ay, no, como es actriz No, no No me acuerdo el apellido Empezaba con M, creo Y terminaba con GER Una cosa así No me acuerdo Muy desagradable Pero por salud mental Mejor Olvidarlo No me acuerdo O sea, se me olvida Hay cosas que en verdad Lo tiro a la basura Porque voy a vivir con esas cosas No, no Te voy a dar un cáncer O cosas así Sí Pues muy bien Vamos a la siguiente ¿Me ayudas a sacar una? ¿Este sí la saco yo? Ese sí la saco Perfecto Vamos a ver ¿Qué dice? A ver ¿Qué es lo más tóxico Que has vivido en una relación? ¿Y cómo lo superaste? Creo que no he visto A ver, espérame Déjame me acuerdo nuevamente Es que regresamos un poco a lo mismo Lo permití de chiquita No, no, no También llegó un tóxico ¿Cómo te explico? Pero estaba bien guapo ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? No, en mi vida no puede adentrarse la gente tóxica Ya tengo conmigo Ok No, fíjate que Hubo una parte bien bonita Hace poco No hace mucho De un exnovio Al cual Hemos quedado como muy buenos amigos Entonces Una amiga mía Le preguntó Le dice Oye ¿Y cómo es Claude? Cuando fueron novios Somos muy buenos amigos Y él le dijo No he tenido a alguien más relajada en mi vida que Claude Dice No tiene ningún Perkins a la vez Y soy muy relajada La verdad es que yo no tengo Perkins Si Por lo mismo De tu inmadurez y torpezas Cuando eres chavita Si tuve un tóxico Un tóxico que ya no me hacía Me hacía perderte Te voy a decir Que siempre le daba la razón Sabiendo que estaba haciendo cosas mal Y él siempre me culpaba a mí Soy así por tu culpa Entonces Yo empecé a pensar Dice Dije No pues si estoy nunca en mi hija Me manipulaba de una cosa De una manera horrible En donde Me hacía creer Que las cosas malas sucedían por mí Entonces Yo trataba de reestructurar todo A ver ¿Qué hice? Me levanté No le hablé No claro Fue por eso Pero es que ¿Sabes qué? Pero es que desayuné Me tardé media hora Y él pensaba Que habían cosas más importantes Que él No manches Eso si es ser tóxico Entonces Ya Yo ya me la cerraba No es que si tengo que poner más atención Oye no Y al final del día Me hizo sentir Sí Me hizo sentir Que realmente Yo era la mala La villana Y la tóxica Pero no Y si te puedo decir una cosa Realmente acepto Mis debilidades Acepto las cosas En las cuales No soy buena Sí te las acepto Tengo muchísimos defectos Muchísimos Y sí No me rajo Y cuando yo fallo En algo Sí tengo Sí tengo la capacidad De poderlo reconocer ¿Sabes qué? La regué horrible Perdón 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 Te pido una disculpa No tengo tema con eso Pero Pero ahí estaba muy confundida Porque Seré yo Ay no sé Es que estabas Chiquilla Pero sí Pero era Era toxicidad O sea realmente No tienes la madurez Ni Ni la confianza De poderle dar Este Réplica A alguien Que ya te tiene tan sobajado Por esa toxicidad Todavía no existía la palabra Tóxico En aquel entonces Todavía no Todavía no Pues nada más Era un loco Ni el tóxico Ni el caca Era un manipulador El narcisista El narcisista No 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 Ya estas palabras Ya se venían dando De hace poquitos años Para acá Pero en aquel entonces Pues no Entonces yo pensaba Que sí estaba Pues en fin Pero me pude librar Ay qué bueno Bendito salida Muy bien Se hace muchos años Mejor mejor solita Que mala compañera Ay no sí Claro mil veces Vamos por la siguiente pregunta La siguiente pregunta Claudia Es ¿Cuál es tu mayor miedo O inseguridad? Ay Pensar Cosas desastrosas En mi mente Ok Y no tengo por qué Pensarlas Por ejemplo Pienso ¿Y si choco? Y si quedo Y si quedo discapacitada Y si pierdo la vista Y si pierdo Ya basta O sea Si puedes llegar a ser Tu peor enemigo En muchas ocasiones Yo me considero Dentro de los muchos defectos Que tengo Tengo que ponerle un alto Y sí sé ponerle alto A este tipo de pensamientos Pero por ejemplo Salgo muy tarde De trabajar Entonces Ay bueno Hígoles Voy a llegar a mi casa Ya se descompuso La ¿Cómo se llama? La puerta eléctrica Me voy a bajar Y si en la esquina Me están esperando Ay no Ya 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 por favor Descánsate Entonces Si tengo que tener Mucho cuidado Con eso Lo sé Y le pongo freno Si al final Es ansiedad ¿No? No no Luego por ejemplo Típico Sales de la casa Y ahí vas ¿No? Ya vas llegando A la esquina Apagué la plancha No será que No 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 Espérate ¿Y qué tal? Un día me pasó Y estando en periférico Esto se los tengo que platicar Total Eh Sí Sí Sucedió Recién se estaban Utilizando las planchas Y todavía no existía La Alexa De modo de que Las podías programar Y ya que te lo apaguen Entonces es tan chistoso Que me voy Y ya estoy en periférico Y me dice La vocecita Regresate la plancha Ay Sí pasa Y yo como tengo el toque Va a haber un incendio Exacto Yo tengo el toque No Sí 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 Dije Cálmate Esto lo vienes desarrollando Hace mucho tiempo O sea Tranquila No va a estar quemada tu casa O sea Tranquila Tranquila Me regresé Me regresé Pero ya estaba ¿Estaba apagada? Y ya estaba empezando Un mar No Ay Dios Textualmente Es textual Este me regresé Porque como es algo Con lo cual vivo De decir Dije Ya basta Claudia O sea No pasó nada Esto lo repites Todas tus salidas Que si es la estufa No bendito sea Dios Ya ahora ya no es la estufa Pero las cosas Que se pueden quedar prendidas ¿No? Digo Tranquila Tranquila Y en esa ocasión Dije No dije Me regresé No No dije Me regresé Y si Dicho Y hecho Estaba la La plancha Que pensé que la había dejado Apagada Por algo Me salí Pero no Ya quedaron las marcas Para siempre negras Un reportador Sí Cambié Cambié Sí Y ahora ¿Sabes qué es lo que hago? Pongo En su casa Gracias Ok Ahora Como sé que es una de mis Te digo Tengo muchos defectos Entonces está padre Porque Pongo letreros Y pongo plancha Bajo Y vuelvo a poner plancha Entonces ya tengo los recordados Ya 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 no es tan necesario El hecho de que me tengan que regresar Pero sí Sí, sí, sí Me lleva a pasar Sí pasa Sí pasa Muy seguido A ver, vamos con la siguiente Regresando a lo de la actuación ¿Qué te llevó a convertirte en actriz? Mi mamá No fui yo Yo era una niña muy introvertida Muy penosa Mucho, muy, muy, muy Ay, no Sí No Está muy adentro de ti La actuación la hizo así Te voy a decir una cosa Confío ciegamente en los temperamentos Yo no nací siendo una niña introvertida Mi temperamento era de una mujer Como lo que creo que a lo largo de mi existencia se ha desarrollado El temperamento siempre va a ganar Pero en el entorno que yo crecí No me permitía manifestar el temperamento Siempre hubo alguien a quien amo con todo mi corazón Que es mi hermano Mi hermano brillaba No, 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 una cosa Entonces a mi mamá Le daba mucho para abajo Que decía ¿Y por qué tú no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tienes un sol ahí Y a mí todo el tiempo me estás diciendo ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Y por qué no eres como tu hermano? Mira lo que hace tu hermano Mira cómo baila tu hermano Mira cómo canta tu hermano Entonces yo decía No, 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 no sirvo en la vida Mi mamá preocupada por eso Es que este Primero fue con el ballet clásico Y después Ella siempre quiso ser artista Ella en su pueblo Era la artista del pueblo A los 15 años Agarraba unos calcetines Y cantaba Ahí en el kiosco Una cosa tan chistosa Mamá O sea Le encantaba Y cantaba maravillosamente Bueno Para no hacerte el cuento largo Cuando yo descubro El taller de actuación En mi vida Que se apareció Y mi mamá Mi mamá Insistente Tómalo Tómalo Entonces mamá Yo no sirvo para esto Soy horrenda Por eso Artist community Por eso El trabajar Con las emociones A mí me curó La actuación Fue mi mejor psicólogo Ni siquiera Los psicólogos Porque ahí Me empecé a gustar Ahí empecé A identificarme Con muchos personajes Tan miedosos Como era yo En la vida Y eso me sanó Y eso Me hizo Admirarme Sentirme plena Siendo muy chiquita Estaba jovencita Hasta la cajete Hacen otras cosas Pero por ejemplo Ahí me empecé A proyectar Como Alguien Que empezó A disfrutar De su vida La actuación Me sanó Y tengo Dentro de Artist community Una materia Que no podemos Perdernos Psicodrama Y justamente La metí Porque A mí me afectó Mucho Mi infancia Y adolescencia No había Cómo crecer Y en psicodrama Vamos a sanar Esas heridas De abandono De violencia Que no te gustas Adicciones Y todo esto Entonces Artist community La verdad es que Está adentrándose En muchísimos rubros Para poder Todavía ser mejor Versión de lo que Actualmente Manejamos Está súper interesante Que por cierto Queremos invitarlos A la masterclass Este 4 de julio En Coyoacán Y vamos a dar El teléfono Para que se comuniquen Ok Para mayor información Es 55 45 01 37 87 Ok Perfecto Voy a dar el otro 50 A ver pero Es momento Saquen el celular Si tienen al lado La puma Les estoy dando chance Totalmente Gratis Masterclass Gratuita De canto Y actuación Este 4 de julio El 11 Vamos a tener Otra masterclass Gratuita De psicodrama Para que pueda sanar Todas esas preciosas heridas Es solamente una masterclass Ok Es una masterclass Y vamos a seguir dando Canto Y actuación Y así nos la vamos a llevar Y quisiera aventarme Otro comercial más Adelante Ok Especer Ellas son alumnas Especer Este próximo 10 de julio Que es miércoles También vamos a estar dando Una masterclass Y muy bien Necesito que se comuniquen Ya sacaron la pluma Y a todos 55 87 00 17 67 Ay sí Mi yes Es preciosa Me estás ayudando tanto Muchas gracias por tu apoyo Mi princesa Gracias Pues muy bien Pues ya nada más Vamos a contestar La última pregunta A ver Venga Para que ya podamos cerrar No queremos que te vayas Pero estamos muy contentas Que estés aquí Pero tenemos que seguir Ya lo sé Gracias ¿Cuál es el lugar más extremo En el que has hecho el delicioso? Queremos detalles El más extremo El más extremo En televisión Pues ahí por poco me sartan No, es porque en serio No, es porque en serio Y este Y mira que estaba guapo Ay, no El más extremo Yo creo Es que no fue nada padre Fue en el mar ¿Dentro del mar o en la arena? Fue incómodo No sé si fuera El más extremo Pero sí fue extremo Porque Porque no está padre Ahí se te mete en las arenas Te estás exfoliando ahí sola Es que depende Qué cosa Sí, no estuvo padre Ese era romántico Ese era romántico Te desacomodas Y te vuelves a acomodar Atínale Atínale Nos pegó el arenito Entonces es típico La exfoliación va gratis Que dice Sí, típico No, no te van a ver Acá estamos Sí, no te van a ver Pero ni siquiera tienes Donde tocar fondo El inocente Te desprendes Y los de afuera Eh, eh Otro más Y la vieja bien prendida Necesitaba público No No, pero sí fue muy Sí, no fue Creo que Extremo Sí Eh Porque pues es extremo Ahí Cómo estás calculándole O sea No, no, no está padre Y lo lastimada que sales Tanto él como tú Ya En ambulancia De mala ambulancia Con esas arenitas Que ni alcanzo Si no, no No, creo que Y tanta sal ahí Y también de chiquita Ay, todo pasó No, y luego Pues se pueden acercar Hasta los pescaditos A comer cosas Entonces si está adentro No 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 Oye Ya no era Era en pesca Sí, no Son peces Son peces Son peces Sí, pues sí Creo que sí ha sido Y yo sé que vaya en el coche Ya cuando me regrese Ay, tú Cómo no les platiqué De esta Se me olvida Pero creo que Pero no los puedes volver Bueno, no puedes recordar Y no lo cuentas Para la siguiente En este espacio Es para ti también Así que eres bienvenida Todas las veces que quieras Cada vez que quieras Platicarnos De tus nuevos proyectos Con mucho gusto Este es tu espacio Oye, ay, yo sé Estoy sacando un rímel La vieja Ya cállenla Pero rímel maravilloso Viewed by Claudia Vega En breve Vamos a estar haciendo Ya la promoción El lanzamiento Pero es una joya Es una joya Ese rímel Entonces, bueno Ya por último Porque pues dices Aprovech Verdad que sí Pestañotas que traes Ahora sí Entonces, danos Todas tus redes sociales Para que la gente Te pueda seguir Recuerden que también Tenemos lo de la Masterclass de Este próximo jueves Este próximo jueves 4 de julio 4.45 de la tarde Para poder Iniciar Una muy buena aventura La verdad es que La vamos a pasar muy bien Te vas a divertir Y el día 10 de julio Tenemos El día 10 de julio Tenemos Spencer Masterclass Increíble No te puedes perder El 11 de julio Regresamos con Artist Community Igual Y tengo No, no, no Los maestros Que tengo Están sensacionales Una cosa Que vas a decir Te cae, Clau Sí ¿Y en dónde? ¿Dónde se vas? Es Miguel Ángel de Quevedo Avenida Miguel Ángel de Quevedo Número 296 Pero es muy importante Que se registren Si no hay registro Con los teléfonos Que voy a repetir A continuación No hay oportunidad De entrada 55 87 00 17 67 Y tenemos El tuyo Mamita Sí 55 45 01 37 87 Ahí está Perfectísimo Entonces ya saben Cómo localizarnos Perfecto Pues muchas gracias Nuevamente Gracias Clau Te amo Por estar aquí Con nosotros Nos encantó Tenerte ahora Aquí No y sin regaños Y sin regaños Ya ves que Si fuese de like Nos va a decir A ver No se crean Si es muy buena Solo dejen que fluya todo Y Jess Muchas gracias Yane Muchas gracias Gracias a ustedes chicas Por este espacio tan bonito Ya saben que los lunes Son mi día preferido De la semana Y no se lo pierdan Que el próximo lunes 5pm Spreaker en vivo Hablaremos de Infidelidades Soy Welly Nos vemos El próximo lunes En punto de las 5 de la tarde Por Spreaker en vivo Chao Bye Adiós tiktokteros Ya nos despedimos Pero no se preocupen Como los malos vecinos Siempre regresamos Adiós tiktokteros